estoy tan feliz porque ya van a estar nuestras casitas y vamos a vivir juntas hermana chunga y se está pegadita va cuando sea una comidita me da a mí cuando haga otra miramos las series, comparti venga hermana chunga que felicidad hermana chunga, mire hermana chunga mire que bonita le está quedando ay hermana chunga que bonita bonita, solo que la mía está un poquito le falla, se repellen y todo pero al mismo tiempo hermana chunga esto pero podemos hacer hermana chunga una ventanita si no, no vamos a poner muro no vamos a poner muro no vamos a poner nada para que estemos allá a la par las dos juntas compartiendo cuatro meses después bueno ahí están sus casas mire que belleza me quedaron maestro pero y por qué están pintadas igual del mismo color y todo y no era así que la querían no, no le dije a usted que era igual de la de ella como es eso que tiene el mismo color mi casa que la de ella a usted le gustó a Omar si, está lindo el color quien le dijo a usted eso que pintara mi casa igual a la de ella mire la verdad, la verdad Mari quería que se la pintara igualita la de usted Marisela por qué no la pinto de otro que parece chorizada cuartería de eso mire del mismo color parece la misma casa Marisela por el amor de dios somos amigas no, Marisela pero usted no tenía por qué pintar la casa del mismo color mire, 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 pareja cuartería ve ya, hombre, Marisela no, no, no mira, vea, aunque sea del color de ese pelo me la hubiera pintado mire, Marisela, no me está sacando la de ella no, 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 no me va a cambiar el color cuánto me va a cobrar por cambiarme color no, 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 no no, 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 no no, 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 no me va a cambiar porque yo quiero para que sea de amigas no, no, yo lo quería la casa igual si pareja pareja gemela en la casa Marisela a la ciudad se está relegando hombre ¿o qué quiere usted que me quite mi color? y no como ustedes que me quite mi color que yo digo no, pero es que una cosa la misma hay otra cosa es que el de todo lo que sigue igual usted envidiosa ¿o qué? ayúdame Dios mí